La batalla de Lepanto, librada el 7 de octubre de 1571, es uno de los enfrentamientos navales más significativos en la historia mundial. Ocurrió en el Golfo de Patras, cerca de Lepanto, Moinaf Pactos, Grecia, y enfrentó a la Liga Santa, una coalición de fuerzas cristianas, contra el Imperio Otomano, que en ese momento era una de las potencias dominantes en el Mediterráneo. Pero ¿quién era quien a ambos bandos de esta famosísima batalla? La Liga Santa, formada principalmente por estados pontificios, la República de Venecia, y el Imperio Español. Otras naciones menores también se unieron. El Imperio Otomano, una potencia naval formidable en el Mediterráneo. Pero ¿quiénes eran sus líderes que los guiaron en la batalla? De la Liga Santa Don Juan de Austria, un hijo ilegítimo de Carlos V y hermanastro de Felipe II de España, que fue su comandante. Del Imperio Otomano, Alí Pasa, que comandaba la flota otomana. ¿Cuál fue la importancia histórica de esta batalla? Supuso un punto de inflexión, ya que marcó el declive del poderío naval otomano y un cambio en el balance de poder en el Mediterráneo. En cuanto a tecnología y táctica, demostró la efectividad de las galeras en combate naval y las tácticas innovadoras utilizadas por ambos bandos. Desde el punto de vista del simbolismo religioso, fue vista como una lucha entre el cristianismo y el islam. Pero su resultado fue celebrado en Europa como una victoria del cristianismo. ¿Cómo se desarrolló la cruenta batalla? La batalla involucró a más de 400 naves y cerca de 100.000 hombres. Las galeras venecianas introdujeron el uso de cañones de proa, lo que resultó crucial. La batalla fue sangrienta y decisiva. Los cristianos capturaron o destruyeron muchas naves otomanas y Alí Pasa fue asesinado. Aunque no eliminó completamente el poder naval otomano, limitó significativamente su influencia en el Mediterráneo. Venecia sufrió grandes pérdidas económicas y territoriales a pesar de la victoria. Esta tuvo un gran impacto moral en Europa, aliviando el temor de una expansión otomana hacia el oeste. Esta famosa batalla ha dejado un enorme legado cultural. Ha sido inmortalizada en obras de arte, literatura y música. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, que luchó en Lepanto, se refirió a ella en su obra. La batalla es recordada en el contexto de la historia militar, el arte y la cultura. La batalla de Lepanto sigue siendo un tema de estudio fascinante en la historia militar, ofreciendo lecciones sobre liderazgo, táctica y el impacto de los conflictos en la geopolítica y la cultura. Si te ha gustado este vídeo, like, comparte y suscríbete.